finca 16 acres al lado de la 75 muy bonita especial para caballos una entrada espectacular tiene 16 acres esta es la casa una casa espectacular también cerca la 75 y los caballos ahí esta es la parte interna de la finca como es la casa de la casa tiene una un piso de cerámica muy bonito tiene la cocina esta es una sala una sala con pista a la venta que son 16 acres esta es la cocina esta es la cocina tenemos la luz de la cocina la cocina comedor esta es la sala este es el comedor alcoba este es un estudio una pieza estudio estas son las otras piezas aquí tiene londry lavado y secadora este es también en londry otra parte de londry aquí está este es otro garaje otro parqueo otro parqueo que tiene para este lado y pueden parquear dos carros una casa espectacular una finca espectacular aquí está aquí está el baño el baño social el baño social muy bonito y esta es la pieza principal con su baño principal que es el baño principal de la pieza principal con su bañera sanitario con su bañera independiente y este es el clóset de la pieza principal esta casa esta casa está espectacular 16 acres piden 400 mil dólares es que un cuarto no tiene dos cuartos el problema de esta casa es es la casa es acris va a estar ahí en un jacuzzi con su bañera Gracias.